Música Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mucha gente, la música clásica es súper aburrida. Yo tuve durante muchos años programas de radio, una radio de música clásica, y el mayor halago que escuchaba de algunas personas me decía no sabes qué buenos son tus programas, cómo me ayuda a dormir la siesta. Pero yo les puedo asegurar de que es lo más divertido del mundo. Hace poco celebré 40 años de estar en el podio, y para mí fue muy divertido porque gané mucho dinero con la música y viajé por todo el mundo. Y mi idea es demostrarle cómo la música clásica es divertida. Y vamos a construir, para comenzar esto, una sinfonía. A ver si tienen llaves o monedas, cualquier cosa que haga ruido. A ver, espectacular. Este va a ser el número uno. Entonces tenemos el número uno, a ver, número uno. Bien. Número dos es muy fácil. Solamente hay que hacer... Y más fuerte. Y más suave. Cuando yo les indique. El número tres, más fácil todavía. Hay que cantar un mi y un fa. Mi natural y fa natural. A ver. Le damos un mi, por favor. Mi, fa. Y vamos a hacerlo con O. O. Bien, bien. Tenemos ya el coro. Y vamos a construir esta pieza. Recuerden el uno, el llavero, el dos, y el tres, el mi y el fa. A ver. A ver. Y vamos a construir esta pieza. Aum. 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 ¡Gracias! Bueno, una pequeña sinfonía que podía ser un poco más amplia, ¿verdad? Pero con la posibilidad de construir entre todos belleza. Es la magia de esta profesión, de esta actividad en la que uno todo el tiempo construye belleza. Y voy a referir a una experiencia que estamos llevando a cabo desde hace 10 años y que tiene que ver con lo que dice el título, Más con Menos. Es decir, cómo poder desarrollar una idea sin dinero. Y así comenzamos este programa muy conocido, Sonidos de la Tierra, y que se inspiró en los años 70 en lo que era toda la política de desarrollo de los gobiernos. Es decir, aquí presentado por un tractor que es la máquina que logró multiplicar la producción de riqueza de una manera alucinante, hasta ahora. Es decir, todos los negocios que vienen después, financieros, industriales, parten de esto. Y nosotros vivimos mucho de eso de la época de Itaipú, cuando tuvo el esplendor del dinero que circulaba, pero no tractores sin violines. Es decir, ¿para qué tractores sin violines? Si nosotros producimos riqueza y no tenemos cultura, no vamos a saber disfrutar de nuestro dinero, de nuestra riqueza. Si tenemos cultura y fracasamos con el tractor, vamos a poder vivir con dignidad nuestra pobreza. Con ese pensamiento, nació este programa que integra lo que es la educación musical no formal y uniendo a la pequeña economía. Aquí ven al joven que tiene su sponsor. Ya consiguió su sponsor, que lo va a llevar lejos. Y también utilizando la herramienta del pensamiento en el sentido de la búsqueda interior de la verdadera felicidad. Nosotros vemos, por ejemplo, en los pueblos del campo del Paraguay, que lo primero que busca ser un intendente es poner un semáforo. Ya sabemos que no tiene apenas una calle al costado de la ruta, pero tenemos progreso, tenemos semáforo. Mientras que nosotros decimos que el progreso de un pueblo se mide por el nivel de felicidad de su gente, que es lo más profundo. Y empleamos la educación a través del arte. Y la pedagogía que llamamos la orquesta escuela de vida. Es decir, a través del trabajo de los niños y los jóvenes con la orquesta, ellos van desarrollando sin discursos, sin sermones, estos valores, como la honestidad, las actitudes democráticas, el respeto, la disciplina, la tolerancia. No se puede mentir, hay que ser honestos, no se puede tocar una nota falsa. Cuando alguien tiene una melodía, el que acompaña, tiene que tocar más suave. Yo le agregaría esto, algo más importante que nos dio la experiencia de crear esta infinidad de escuelas de música gratuitas y orquestas juveniles e infantiles en todo el país, que es el espíritu emprendedor. Y empleamos el poder transformador de la música. Aquí vemos un joven con sus gallinas y su flauta, y luego lo vemos tocando en una orquesta. Para hacer música hay que estar limpio, para hacer música hay que ser disciplinado, parte de un colegiado de personas. ¿Cómo hacerlo? Y aquí tenemos un sistema que bien podría ser aplicado a otros proyectos. Nosotros logramos construir la red social más grande del Paraguay en estos años. Y no red social en términos virtuales, redes de personas, de numerosas comunidades, como van a ver. Y aquí tenemos el sistema en que interviene la comunidad, los instrumentos, los instructores, que es el conocimiento. Y del lado izquierdo, el soporte principal, que son lo que les llamamos las asociaciones filarmónicas. Y en la parte pedagógica, cómo hacer más con menos unos conservatorios sobre ruedas, es decir, conservatorios itinerantes. Y aquí vemos lo que es la sostenibilidad pedagógica. Formamos las escuelas en los pueblos, pero formamos también los líderes que luego asumen la responsabilidad futura de la transmisión de los conocimientos. Y aquí vemos algunos ejemplos de pueblos muy lejanos. Esta foto nos ilustra, por ejemplo, la escuela de Buyapey, que en el tiempo en que comenzamos, el pueblo tenía solo dos líneas de teléfono a magneto hace 10 años. Sin embargo, tenía tres orquestas de cámara. Aquí vemos también el otro soporte, que es la sostenibilidad financiera, y que tiene que ver con la formación. Aquí tenemos 145 líderes, coordinadores, que son los que administran y gerencian los proyectos en sus pueblos. Ahí ven los atriles, por ejemplo, construidos por los padres de familia. Una escuela construida también por los padres de familia. Fíjense cuando está terminada esta escuela del pueblo de Paraguay. Y así vemos estos diferentes lugares que en 10 años ya tienen sus edificios propios, nacidos por el esfuerzo de la propia comunidad. Y estas cifras realmente emocionan de ver cómo se logró el empoderamiento de la gente. Los pueblos generan el 88% del presupuesto de este programa. Y aquí vemos la proyección de los primeros años con 18 pueblos. Luego fuimos creciendo a 120 y hoy estamos con 172 y más de 14.000 familias que forman parte de este programa. Y aquí ya programas de integración. Esto ha superado el récord Guinness. 300 arpas. Tuvimos que llevarlos a un estadio para sacar la foto. Vemos aquí otros. 2.000 niños tocando juntos. Y aquí vemos nuestro último evento de 2.700 personas. Digamos, esto refleja cómo se puede construir algo a partir de la propia gente beneficiaria. Es decir, más con menos. Aquí vemos la multitud. Y cuando hay música, la historia cambia. Quiero finalizar con esta foto porque sintetiza un poco cómo empleamos la música, el poder de la música, para reducir la violencia juvenil. Estábamos en un pueblo hace unos años haciendo promoción para que los padres de familia compren un instrumento musical a sus chicos y los manden a nuestra escuela. Y una madre tenía un hijo adolescente, una madre soltera, una maestra de doble turno. Llegaba la noche a su casa y nos contó que hasta una vez se pegaban con su hijo. Ya no sabía qué hacer con él. Yo le dije, cómprele una guitarra. Si no puede, le ayudamos. Puso la guitarra en sus manos y ella, después de tres meses, vino a nuestras reuniones y nos dijo, jamás pensé lo que me iba a suceder. Me dice, al volver todas las noches de mis clases, de mi trabajo, mi hijo me espera en la casa y me da un pequeño concierto. Jamás pensé que un pedazo de madera podría cambiar dos vidas. Y les dejo con este último regalo que es nuestro gran orquestón. Muchas gracias y buenas noches. El sonido de la tierra es mucho más que música. Es un movimiento cultural y social de más de 14.000 niños, adolescentes y jóvenes de 172 comunidades de todo el Paraguay. Ellos demuestran que la unión es posible, a pesar de las diferencias y las distancias. Es la cosecha, de otro modo de ver y educar, de creer en el potencial dormido de nuestros niños. Por los 10 años de Sonidos de la Tierra y los 50 de los Rolling Stones, juntamos a más de 2.000 jóvenes para homenajearlos. Con tu ayuda queremos que este video se convierta en el más visto de Paraguay, superando un millón de vistas y así llegan hasta los mismos Rolling Stones para que ellos den un mensaje de aliento a todos los jóvenes músicos de Paraguay. Entre todos podemos hacer que la música siga cambiando historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!